Hoy nos quisimos venir para el centro de la ciudad de Medellín, un lugar lleno de historias, de lugares y de personajes. Mucho por contarles, mucho por mirar del centro de la ciudad. Bueno, yo me quiero ir para el Parque de las Luces y también para el Hueco de la Ciudad. Compañeros, yo voy nada más y nada menos que para el Parque Bolívar, donde está la Catedral Metropolitana. Hombre, un lugar entre lo divino y lo profano. Y como dato curioso, voy para el Centro Comercial Villanueva. Póngale ojo al dato, el que fue el primer seminario de Medellín. María, ¿usted qué va a visitar? Yo voy a descubrir la famosa Ventanita Negra en el Parque de Río. Y aparte, quiero conocer cuáles son esas calles más emblemáticas del centro de Medellín. Yo voy a ir a conocer el Coltejer, cómo se ve la ciudad desde la parte alta del Coltejer y vamos a ver qué nos encontramos en junio. Bueno, ¿qué les parece? Vamos, let's go, let's go. El siguiente programa llega a usted con el patrocinio de Coordinadora. Let's go, let's go Medellín, let's go Medellín, let's go Medellín. De Claustro a Centro Comercial, un lugar donde encuentra desde santos hasta objetos esotéricos. Se trata del Centro Comercial Villanueva. Doña Diana, para hablar del Centro Comercial Villanueva, es indispensable conocer un poquito de la historia de este lugar tan representativo y tan icónico para el centro y en general para todo Medellín. Bienvenida. Cuéntenos, ¿cuál es esa historia de este Centro Comercial que si bien empezó como claustro? Claro, Sara, este Centro Comercial, antes de ser Centro Comercial, fue el Seminario Conciliar de Medellín, que lo terminaron en 1909 y funcionó hasta 1962. Un dato curioso porque muchas personas no sabían. No sabían, no sabían esto. Ya en 1980 se adecua como Centro Comercial, inaugurándolo en 1982, el segundo Centro Comercial de Medellín. Medellín, este es patrimonio, este lugar es patrimonio arquitectónico de Medellín, por eso nos hace único a nivel casi que de Colombia. Óigame, Doña Diana, esta estructura es muy particular, muy bonita, ¿qué tipo de construcción es? Neo-renacentista, es única. ¿Cuál es la Colombia? Neo-renacentista, qué bueno conocer este tipo de espacios. Las personas que vengan, ¿qué se encuentran en este Centro Comercial? Restaurantes, cafeterías, entidades bancarias, agencias de viajes, religiosos, lógicamente, porque tenemos a las cantoras. Si también quiere disfraz de sacerdote en Halloween, también nos han llegado. Nos van a encontrar, vestidos de novia, ropa de mujer, impresionantes, servicios, ópticas, IPS. La idea de mirar la última línea, me dices por favor, ¿qué números ves claramente? Bueno, claramente, claramente. A ver, vamos a ver, tenemos el 8, 2, 6, 9, 3. Listo, ¿los ves mejor ahí o los ves mejor acá? Ahí. Ahí, perfecto. Quiero decir que acá estás viendo 20-20. Hay, ¿estamos bien? Estás bien, entonces. Muy bien. Estás viendo muy bien de lejos. Miremos entonces acá de cerca. Este parrafito acá, el primero, lee en voz alta, porfa. A ver, la tecnología usada para escribir y conservar texto ha evolucionado rápidamente en busca de medios. Muy bien, perfecto. En busca de medios. Quiere decir que estás viendo 20-20 también de cerca. Listo, estamos bien. Se ve bien. Tu estado visual está perfecto. Vamos entonces a medirnos unas gafitas porque no me puedo ir de la óptica sin unas buenas gafas. Ok, miremos a ver cuál es tu estilo. Acá tengo entonces, a ver, esta como que me gusta. A ver, ¿cómo nos queda? Un estilo retro. A ver, ¿será que sí? Sí. Bueno, y una de sol. A ver, ¿será que tenemos de sol? De sol también tenemos. A ver, las pongo acá. Con los filtros respectivos. O sea, me voy a ir sollada por todo el centro comercial. Acá probándome. Ah, María, una rockstar. Sí, está muy bacana. Así nos despedimos entonces de esta óptica en el centro comercial Villanueva con Memo, con mis gafas de sol. A mi estilo, pues, en un centro comercial que hay que conocer por su arte y por su legado histórico. Un placer conocerte. ¡Viva! ¡Viva! Y sí, compañeros, me vine al Parque de las Luces. Este sector es lo que divide de la Alpujarra, que es donde está la Gobernación de Antioquia y también la Alcaldía de Medellín, con el hueco. Pero a lo que vinimos vamos a gocear y a conocer dónde está el comercio más grande de Medellín. Usted aquí puede encontrar desde ropa, juguetería, productos para el hogar, productos para la casa, productos zapatería, cosas para el novio, para la pareja, para el tío, para la tía, para los hijos, para todos los que usted queda. Mejor dicho, aquí encuentra de todo y lo que no encuentra es porque literal, en serio, no existe, no lo hay. Así que si usted va a venir aquí a gocear, por supuesto tiene que ir con plata, si no, no venga. ¡A la orden! ¿Qué le puedo ayudar? Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Nada, me vine aquí a gocear y estoy mirando a ver qué me puedo encontrar en esa tienda que es lo que vende. Acá vendemos de todo, acá vendimos cosas para niñas, vendemos camisetas desde $10,000, cobijas, tapetes, almohadas, cosas para el hogar. Voy a seguir aquí con el recorrido, muchas gracias. Más juguetería, sillas para, si quieren, adornar un poquito la sala, los jardines, bueno, más prendas y ropa para hombre. Por este lado tenemos mucha más juguetería y productos para bebés y por este lado las colchas para adornar sus juegos de cama. Ay, con la verdad. Yo se los dije, no es cuento mío, usted aquí encuentra de todo, de todito, vea, por ejemplo. Amigo, ¿qué vendiste por acá? En dos jeans, camisetas, nacional, importaditos. Ese jean de allí está muy bonito, ¿ese jean qué valor tiene? Este le queda 55 reina. Uno, ¿por qué tiene que visitar aquí el hueco? Porque esa es la parte comercial que tiene Medellín. Bueno, ¿y uno aquí qué encuentra? De todos, todos los productos. Bueno, ¿y de todos qué? Ropa, calzado, juguetería, linsería, celulares, equipos de sonido. Bueno, ¿y uno siempre encuentra de todo aquí en el hueco o tiene que esperar por temporada a saber si encuentra lo que busca? No, siempre encuentra uno de todo acá en el hueco. Todo el año, todo, hay buen surtido, hay buenas promociones, hay buenos precios, hay buena atención. ¿Y saben qué es lo mejor que pueden hacer con todas esas compras que ustedes obtienen aquí en el hueco? Es que si ustedes la quieren enviar a nivel nacional fuera de la ciudad de Medellín, la pueden hacer a través de coordinadora que recorre y entrega Contrarreloj. Ya estoy en el inicio de mi recorrido. Por supuesto, me vine al centro de Medellín con las gafas, con el bloqueador y con la riñonera porque hay que venir a estos lugares con un bolso pequeñito al alcance de la vista y de la mano de uno. Yo, por supuesto, traje poca plata porque, mira, aquí en el centro uno se encuentra las tiendas hasta en medio de la calle. Yo que soy muy antojada, pues imagínate si viniera con mucho dinero. Los que sí venían con mucho dinero eran los trabajadores de algunas casas de cambio que existían hace muchos años aquí en el centro de Medellín. Eran de pronto reguladas o no, pero el banco, a los únicos que les cambiaba los dólares eran a estas empresas que eran muy poquitas aquí en el centro de la ciudad. Entonces venían esos trabajadores con bolsas, con bolsos, con costales, aquí a cambiar los dólares al Banco de la República a una famosa llamada Ventanita Negra o como otros la conocían, Ventanita Cinesa. Eso sucedía aquí en el Banco de la República, en el barrio de la Candelaria de Medellín. Después del 91 eso cambió y ya el banco dijo nosotros no vamos a cambiar ningunos dólares y eso ya hoy en día es otro cuento diferente. Vamos entonces a conocer esta parte del centro, Banco de la República, Banco Popular y Parque Berrío que lo tengo aquí conmigo, así que vamos, vamos, vamos. Si tienes hambre, mira aquí en el centro de Medellín. A ver, ¿qué hay para almorzar? Hola, buenas tardes, bienvenidos a Medellín. Nos ofrecemos deliciosos almuerzos, bandejitas paisa, carne de red, cerdo, pollo, chicharrón, pescado, tilapia. A 10 mil pesitos y muy buenos. ¿Y qué es el plato más rico? El plato más rico es la bandeja paisa, la tradicional de Medellín que viene con la carnita de red, viene con chorizo, chicharrón, viene también con carnita de pollo, arrocito, fríjoles, aguacate. ¿Y todo eso por 10 mil? No, tenemos varias cantidades de precios, pero el mejor de todos, tenemos esta que vale 10 mil que viene con carne de red, cerdo, pollo, chicharrón, la sopita y dos pasados de buco. Bueno, aquí cerca del Parque Berrío. Sí, aquí en el Parque Berrío van a 50 mil. Esto es el centro de Medellín, negocios por todos lados, mira eso, mira, eso está súper a la moda, a la orden del día, mira, hasta joyas tenemos por aquí. Hola, ¿cómo vas? Aquí encuentras hola. Ya estoy llegando aquí al Parque Berrío, Parque de Berrío en realidad, así es como se llama en realidad, Parque de Berrío, porque aquí tenemos la estatua de Pedro Justo Berrío, un político colombiano aparte de otras muchas profesiones que tenía el hombre, pero por lo que más destacó fue por ser el presidente del Estado Soberano de Antioquia, cuando Antioquia era un estado, por allá en 1870 más o menos, hasta esa época le duró la presidencia a él. Y aquí tenemos la plaza llena de gente siempre, mira, esta hora está un poquito más vacía, pero esta es la plaza con la respectiva estación de metro, mira, aquí está el metro de Medellín. Por supuesto, aquí tenemos también la zona de los zapateros, porque si vienes con los zapatos sucios al Parque Berrío, también te los puedes limpiar. Y por supuesto, lo que a mí más me gusta, que siempre que vengo aquí al centro tengo que sacar un chance ahí, es la zona de los chanceeros aquí, en todo el frente. Hola amigo, ay, pero ¿sabes qué? Sí los tengo muy sucios, sí. Bueno, espera entonces, yo me limpio los zapatos. Hola amigo, ¿cómo estás? Puñito. Puñito. Ya que estoy sentada en una posición no apta para llevar falda. El señor muy amable, mire, qué bien atienden aquí a los clientes en el Parque Berrío. ¿Cómo te llamas amigo? Pastor. ¿Cómo? Pastor. ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí trabajando? 25 años. ¿25 años? ¿Y cómo has visto que ha cambiado aquí la plaza del Parque Berrío? Muy bien, parece que es excelente. ¿Después de la pandemia cómo se ha visto el ambiente por aquí? Está durito, pero ahí vamos. ¿Ahí vamos? ¿Por qué? Ahí vamos caminando. Este es el icónico edificio Coltejer de la ciudad de Medellín. Vamos a tratar de subir hasta el último piso. Me dicen que son más o menos 38, 39, 40 pisos. Que ahora al final vamos a ver si logramos subir a la punta del Coltejer. Aquí vamos ya subiendo las últimas escalas del edificio Coltejer. Son más de 700 escalas. Creanme, subir a pie, subir caminando. Les vamos al número de escalas. Y aquí vamos llegando a la cuchilla del edificio Coltejer. Acá nos están esperando para poder ingresar porque obviamente hay mucha seguridad. Estas estructuras metálicas que ustedes están viendo son las que forman la punta del edificio Coltejer, que es la simulación de lo que sería una aguja, porque nuestra ciudad era una ciudad 100% textil y esto es un homenaje a esa ciudad textilera. Primera vez que estoy acá en este edificio, la verdad, nunca había subido. Y vamos a entrar ahora acá. Y ustedes van a poder ver las banderas que se ven de toda la ciudad. Ahí está la bandera de Colombia. Y por allí vemos la bandera de Antioquia. Vamos a subir hasta lo más alto que podemos de la cuchilla. A ver cómo se ve la ciudad. Ustedes me acompañan por esta escalera. Increíble. El planito. Así se ve la ciudad de Medellín desde la cuchilla del Coltejer. Bueno, ustedes no se alcanzan a imaginar la emoción que yo tengo de estar acá en toda la cuchilla del edificio Coltejer. Yo la verdad nunca pensé que iba a llegar acá o no ver el edificio Coltejer como ese ícono en la ciudad de Medellín. Lo ve desde abajo. Pero estar en la cima de la cuchilla jamás se me pasó por la cabeza. Un privilegio que solamente tienen ustedes, los televidentes del Esgo Medellín. Venga, Juan, por acá vamos a hablar, a desplazarnos. Vamos a conocer un poco de toda esta tienda. A ver, yo muestro acá tan maravillosa que encontramos lo que usted se imagine desde amuletos, incienso, incienso, prendas, todo lo que tiene que ver también con agüeros. Don Juan, cuéntenos, ¿cuáles son esas dos otras cositas básicas que nos encontramos acá en su negocio, en su emprendimiento? Bueno, las básicas que tenemos son los velones, las velas, las esencias y los amuletos. Ok, hablando de amuletos, acá a mi izquierda veo unas cositas, pues yo las voy a mostrar en cámara para que usted también me cuente, por ejemplo, ¿qué es esta figura? La herradura con la espada de San Miguel. Entonces uno la coloca en la entrada principal de la casa o del negocio o en un carro para protección de energías negativas, envidas o malas influencias. Y para tener felicidad y dicha. Y dinero, sí. Ok, bueno, ¿este? Esta es la Cruz de Caravaca, ¿tómalas los amuletos? ¿De Caravaca? De Caravaca, si le tómalas todos son muy similares. Muy bien. Esta se llama la Cruz de Caravaca, también se utiliza protección y esta que es un amuleto costelado, que trae el aceite de la natividad, la costelación y los elementales. Entonces todos funcionan para protección y buena suerte. Entonces Caravaca, constelado, el que quiera también puede encontrar acá. Sí, hay mucha variedad, pero esos son como los más representativos de la natividad. Hombre, don Juan, si estoy cortica de plata, por aquí vi una cosita que me contaron que eso es para el dinero, eso cómo lo puedo usar, lo froto, cómo es ese ritual. Entonces esto como trae unos lingotes de abundancia con monedas y prosperidad, se coloca también en el negocio para activar el campo económico. El campo económico, muy bien. Y este muñequito que tenemos acá tan particular. Ah, bueno, ahora como viene de la temporada navideña, pues para reemplazar el año viejo tradicional inmenso, este pequeñito que trae encienso por dentro, carboncitos, y se le hacen las peticiones ya a lo que quiera cada persona. Tengo acá a Jorge Hanna, el encargado de este negocio tan particular de arte religioso. Cuéntame, don Jorge, acá, ¿qué nos encontramos en su negocio? Bueno, el arte religioso, pues tú lo sabes, y todos los televidentes, es una propuesta hermosa, plástica, arquitectónica, digámoslo, formal, y volumétrica, de donde se hacen las esculturas. Tengo aquí obras de todos los países que producen estos tipos de artículos. Eso nos suena y todo como a poesía, volumétrico, especial, a la medida. Lo que quiera encontrar de arte religioso lo puede tener acá en la tienda de Jorge Hanna. Tengo de hecho una pulserita en mi mano, por ejemplo, ¿qué valor tiene esta pulserita? Para que las personas vengan y se antojen. Pero es que yo te la acabo de regalar y no te puedo decir el precio. Ah, no me puedes contar. Venga, mostramos acá en vitrina de pronto. Veamos a ver. Tiene también entonces accesorios. Esta pulserita, ¿qué precio tiene? Son fantasías importadas. Pero yo también diseño joyas. Yo soy arquitecto, escultor, diseñador de joyas. Listo, ¿de 30 mil pesos entonces me puedo comprar aquí mi pulserita? Sí, perfectamente. Recuerden que el programa Let's Go Medellín tiene como patrocinadora coordinadora que apoya todos los emprendimientos. Si usted también tiene un emprendimiento, no olvide escribirnos en nuestras redes sociales arroba let's go medellín, yo en bajo. Bueno, amigos de Let's Go Medellín, yo me desvié un poquitico del lugar donde yo le había dicho a mis compañeros que yo me iba a meter, pero lo hice con la finalidad de conocer una labor que posiblemente esté en a esto de distinguirse. Así que vamos a conocerlo, vamos a ver de qué se trata y vamos a ver qué son los llamados tinterillos. ¿Usted cuánto lleva ejerciendo esto? 14 años de estar laburando en la escuela. ¿Y usted cómo aprendió a redactar? ¿Cómo aprendió a hacer esto? ¿Bien puede asiéntese? Ah, viene un buñuelo aquí como todo. Bueno, un buñuelo que sabe redactar, bien puede asiéntese acá. Bueno, y si usted se equivoca, ¿qué hay que hacer? Yo no, a la verdad no sé manejar una máquina de estas, pero ¿qué pasa? A ver si se ven en los borradores, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos clientes recibe diariamente? Ah, eso es poquitito, tiene días de haber clientes y tiquillas de no haber nada, ¿cierto? ¿Cada cuánto precuentas este tipo de lugares? Cada que resulte un negocio para hacer, una compra de un lote, una venta de un lote, una compra de una vivienda o venta de una vivienda. Y hablando de temas monetarios, ¿cuánto le cuesta? Eso aquí le cobran a uno de 20 a 25 mil pesitos cada que le hacen un papelito de esos de compra-venta. En una notaria le está costando 35, 40 mil pesos el dele. O sea, vale aproximadamente entre 10 mil y 20 mil pesos más adicionales. Entonces esas son las ventajas de utilizar un tinterillo. Sí, entonces por eso utilizo más bien un tinterillo, es algo más rápido porque no hay fila, no hay nada para eso. Bueno, eso tiene aquí una máquina que está a punto de estar obsoleta. Así que me voy a ir con los otros compañeros a ver que me puedo encontrar. Muchas gracias. Ok. Carlos Mero tiene una máquina mucho más avanzada que las otras que acabamos de ver. Sí, esta es eléctrica, es un poquito más cómoda. ¿Y por qué? Porque el teclado es más suave, igual quedan mejor los documentos porque la máquina manual se desaliña, esta no. Bueno, y en sus procesos, ¿usted inició con una manual? Obvio, con un escaparate, claro. Éramos 65 y cagamos 8. Nos acabó y no había renovación ni va a haber porque ya todo el sistema iba acabando con esto. Claro, y además la tecnología acá. Nos ha ido sacando de a poquito, claro. ¿Y usted cómo se formó en esto? Mi papá. ¿Su papá le enseñó? Sí, mi papá ya llegó el viejo, pero mi papá trabajó en la policía y estaba en las oficinas y salió de allá y quedó, se apegó de esto y me metió, me metió, me metió. Bueno, ¿y cómo funciona este? Pues es muy similar a un computador, solamente que sin pantalla. Ah, el teclado, sí, el teclado es casi igual al computador. Bueno, ¿y usted qué tiene en estos cajones? Que ya ni tal, está como jefe. No, no, qué manejo de todo, fechador, calcibache, una cuchillita para borrar porque ya el borrador no se usa, le borramos con una cuchilla y no le rompe el papel. Hay unos que nos van mejor que a vosotros, hay unos que nos conocen más a unos más que a vosotros y uno, este entiende bastante de una cosa, yo entiendo bastante de otra. O sea, entre ustedes tres se ayudan. Somos de los más viejos, todos ustedes ya hemos más de 50 años aquí. Ya pasamos por la máquina manual, ya pasamos también por la máquina eléctrica, ahora vamos a una de las más avanzadas, que se trata del computador, que no es para nada, no es nada nuevo. Todos tenemos un computador en la casa y usted se quiso modernizar para ejercer su tinterillo. Viendo la necesidad de los clientes, de los usuarios, de los que ocupan nuestros servicios, me vi precisado a utilizar el computador. Para mí me parece que es más fácil. Sí, un mejor servicio, los trabajos le quedan al cliente de una mejor forma, más estética, etc. Bueno, y ese cambio de pasar de una máquina manual a un computador, ¿fue muy difícil acoplarse? Sí, sí, indudablemente que sí representa un cambio como muy notorio, pero uno finalmente se va adaptando al computador. Bueno, y usted, ¿cuántos años lleva practicando el tinterillo? Ya hay ni tan tinterillo, el computadorcillo, yo no sé, ¿cómo habría que llamarle? ¿El escritor? ¿El tramitador? Pues en esta profesión yo llevo por ahí 43, 44 años. Sí, muchos años. Desde jovencito, desde mi vida. No, todos estos elementos, todo el mobiliario yo lo guardo aquí en esta papelería. Bueno, Carlos, va a seguir mi recorrido aquí en Let's Go Medellín y nos vamos a ver una próxima ocasión. Salud, cordial. Y espero que le lleguen muchos clientes al día. Amén. Gloria a Dios. ¡Chao! ¿Listo, Pastor, ya? ¿Ya está bien? Sí, mi amor. ¿Terminamos? Ok, bueno. ¿Cuánto me cobras tú por...? La pintadita vale 12 mil pesos. 12 mil pesos, ah, bueno, súper excelente. La propina es voluntaria y la guinaldo es por aparte. Y la guinaldo también es por adelantado ya. Mira, amigo, ni Dios te pague, ¿oíste? Con gusto, mi bebé. Yo ya estoy muy, muy paisa, ¿no? No, pero estás hermosa, eres hermosa, linda, bebé. Muchas gracias, Pastor. Que te vaya muy bien. ¿Quién tiene el chance? Tú tienes el chance ganador. ¡Ay, ojalá! Madre, ¿cómo es su nombre? Mucho gusto, María Guidera. Mucho gusto, Francia Tillman. ¿Cómo te llamas? Francia Tillman. Franci, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí vendiendo chance? 30 años, mija. 30 años, nada más ni nada menos. Guau, ¿y cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Mueve, llueve, 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 lo que sea, aquí estamos. Aquí hay que agantarse. Sí, pero al menos estáis preparados, ¿no? Por lo que veo los plastiquitos por ahí también. Sí, gracias a Dios. Bueno, amor, dime cuál es el chance ganador. Ojalá se tira. Para llevarme ese. Mira, el 13, quiero el 13. ¿Le vendaste? Bueno, está bien. Sí, está bien. Vine al centro y en un momentico ya me gasté lo que traje. Pero bueno, si me toca el chance, ya voy a poder venir a comprar más veces. Sí o no? Claro, así es. Mira, amiga. Y cuéntame, Franci, quién es la persona que lleva más años aquí. Porque tú llevas 30 años, que es prácticamente una vida. Pero supongo que aquí habrá gente más veterana que usted. Don Roque, el que está allá. Que ya ha llevado un rato. Bueno, muchas gracias por estar. Mami, Dios me la bendiga. Le agradezco mucho. Dios te bendiga a ti también. Amén, mi amor. Hasta luego. Hasta luego. Don Roque. Don Roque. Don Roque. Sí, mi amor. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, María Gide. ¿Cómo le ha ido? Me han dicho que es usted la persona aquí más veterana vendiendo champi. Vendiendo lotería. Claro que sí. ¿Siempre han estado aquí ubicados? En esta zona. Sí. Al frente del parque de Berrío. Sí, al frente de allí. Yo lo voy a dejar. Mucho gusto conocerlo. Bueno, señor. En estos días vuelvo y le hago la visita, ¿o yo? Bueno, vamos. Y siga así de bien trabajando. Porque aquí veo que llueve, nieve. No, no me pregunta. Lo que esté sucediendo, ustedes están aquí. Sí, mi amor. Buscándose la comida. Que le vaya muy bien. Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias. Después de visitar a los loteros que quedaron ahí atrás, aquí me encuentro con la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, en frente del parque de Berrío. Mejor dicho, el parque de Berrío es la antesala de la iglesia porque la iglesia es mucho más antigua. Esta iglesia la construyeron por allá en 1649, así que imagínate si tiene años esta iglesia. Y un dato curioso que también me he visto por ahí, es que antes esta iglesia estaba rodeada de casas antiguas que por ahí en 1912, entre 1912 y 1920, hubo varios incendios consecutivos que acabaron con esas casas y dieron lugar a la arquitectura un poquito más moderna que hay. De hecho, yo creo que esta casa que os voy a enseñar aquí es una de las pocas que sigue conservando la estructura antigua. Es una de las poquitas porque mira que ya después se abrió paso a estos edificios que rodean el parque de Berrío. Después de haber estado en el edificio Coltejer, que ustedes lo ven, ahí la punta es increíble. Después de haber estado en lo más alto, me quise venir para Junín. Junín es uno de los lugares de la ciudad de Medellín más famosos, aquí hay mucho comercio, aquí hay restaurantes que son tradicionales, ustedes encuentran de todo, todo lo que quieran en el comercio y esto es lo que vamos a visitar el día de hoy. Lo primero que uno se encuentra en Junín son puestos de flores, muchos puestos de flores donde la gente pues viene y conquista, conquista con un rama de flores, con una rosa, que son por demás económicos. Buenas, yo le hago una pregunta, ¿Usted a quién es la persona que más le vende flores? ¿Vienen novios, vienen para regalar flores a la mamá, al papá? ¿Quiénes compran las flores? No, más que todo señoras, como para la virgen, como para tener en la casa, mucho eso. ¿Y qué? Lo siguiente, como los novios. ¿Los novios? ¿Y qué tantos novios se ven por acá en Junín? Bastante. Junineando, ¿cómo decimos? Junineando. Mucho comercio, hay muchos edificios y muchas estructuras que han remodelado con el paso de los años. Obviamente son estructuras que llevan muchísimos años y han tenido que reforzar. Miren, el asto. ¿Quién no ha comido? ¿Quién no se ha venido a comerme un zarpito del asto? Es más, voy a entrar a comerme un zarpito del asto. ¿Qué hace menos? Buenas. Me regañaron. Tengo que tener tapabocas, es una mentira. Gracias. Vamos con el zapabocas. Aquí están los zapitos famosos del asto. Miren, hay zapitos, hay monitos, hay pollitos y hay cerditos. Me regala una vaquita y un zapito, por favor. Los zapitos fueron los primeritos que salieron. Estos son los más tradicionales. Muchas gracias. Vamos a seguir haciendo el recorrido por Junín. 92 años de mucha historia. La invitación es para que vengan a Junín y a. Y pueden entrar a la casa. ¿Qué más nos encontramos? En este recorrido cercano al Palacio de Cultura podemos notar el montón y el sinfín de comercios que hay alrededor de este palacio. Anteriormente se conocía como la gobernación de Antioquia y es increíble el contraste que hay de lo que pasó a ser hace unos años a lo que es ahora. Antes era un lugar administrativo donde mucha gente frecuentaba este lugar porque esta era su zona de trabajo. Y ahora por eso se están extinguiendo las personas que hacen parte de los tinterillos porque ya ellos se trasladaron a lo que es ahora la Alpujarra que es donde está la gobernación, que es donde está la alcaldía de Medellín y ahora solamente queda el Palacio de Cultura. Vamos a conocer a qué se deben estas obras que están pegadas en estas varillas, en estas barandas. Hay unas que son muy particulares. Vamos a ver qué es lo que dicen. Hágame el bendito favor y me explican por qué hay tantos carteles aquí en la Plaza de Botero y más específicamente en las varillas que rodean el Palacio de Cultura. Así que yo quiero conocer cuál es la finalidad de este montón de carteles y que alguien sea y que me cuente cuál es el motivo. Hola amiga, ¿qué funcionalidad tienen estos carteles acá? Hola, te cuento. Estos carteles hacen parte de un estímulo que se ganaron un colectivo de artistas de Envigado. Se llama el colectivo de Unity y eso hace parte de las convocatorias del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. De un proyecto que presentamos para Antioquia que se llama Oralgrafías, en el cual queríamos hacer una relación entre el Palacio y sus vecinos acá en el centro. Entonces aquí vas a ver las historias, las palabras, las imágenes que representan este espacio, los vendedores ambulantes, la gente que vende almuerzo, los que intercambian relojes. Y de alguna manera estar con imágenes, cierto, grafías y oral contando esas palabras de lo que sucede aquí alrededor. Bueno, y me emocionabas que todos se unieron para poder hacer la elaboración de estos carteles. Sí, es muy interesante porque estos son laboratorios. Entonces aquí está el colectivo trabajando de artistas, pero ellos no son los creadores solos, sino que trabajan en co-creación con las personas. Entonces era muy chévere porque mientras ellos estaban también rayando, no sé, las muchachas que vendían minuto de celular hacían su cartel, los señores que intercambian relojes también, entonces todo el mundo participaba y contaba, se contaba. Entonces lo chévere es eso, que no solamente los artistas estaban creando, sino que la misma comunidad y los vecinos también estaban participando. Qué bonito es cuando guardamos los recuerdos, todos hacemos parte de un recuerdo y cuando vamos a viajar sí que mucho más porque obviamente tenemos que tener algo plasmado que nos recuerde ese momento específico cuando viajamos, cuando paseamos y cuando pasa un momento que requiere una mayor atención. Y así que usted que es fotógrafo, ¿cómo siente que ha estado su oficio, su labor en esta época en la que la tecnología está tomando gran parte de mucho? Cuando hay gente que dice, no, no hay como la fotico, guarda uno la fotico, la foto se puede guardar, el celular se guarda, esos momentos los guardan. Ya al año, al año ya va a buscar la foto y ya no la encuentran. ¿Por qué? Porque las borran ellas mismas, porque hay muchas fotos, esta foto ya no me gustó, esta sí. Y sin embargo, la foto, esta foto, llega el momento que la gente la mete a un árbol y con más cuadras va a ver, ese niño ya es un hombre, ya es un hombre. Y ya ahí se vea cuando yo estaba pequeñito, en los celulares no se va a ver eso. Yo estoy aquí en esta calle, esta callecita peatonal que hay aquí, que históricamente era conocida como una calle donde se vendían revistas y películas con contenido para adultos. Voy a ver si sigue siendo así, porque por lo que veo, mira, esto está lleno de comercio hoy en día, así que vamos a ver lo que nos encontramos por aquí. Por aquí libros, cinturones, bueno, mira, gafitas, oiga, se fue modernizando, por lo visto ya la gente no quería comprar, nada de eso. Yo te hago una pregunta, aquí históricamente no vendían así como revistas y cosas de contenido para adultos. Sí, 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 todavía. ¿Todavía? Todavía, más adelantico. Ah, más adelantico, listo, ¿no? Es que me sorprendió pues que ya esto está cambiado, veo más comercios y demás. No, 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 pero sí. Más adelante. Ok, gracias. Ah, sí, aquí encontré un puesto. Hola, buenas tardes. Señor, ¿cómo le ha ido? Yo me voy a sentar aquí con usted, le quiero hacer unas preguntas, ¿ok? ¿Usted cuánto tiempo lleva aquí vendiendo películas? Por ahí 16 años. Entonces, a usted le tocó conocer esta calle cuando era muy famosa por vender revistas y películas de puro contenido para adultos. O sea, por la... O sea, esta calle le decían la calle del porno. ¿Qué pasó entonces con esa calle? Porque ahora yo veo que aquí venden perfumes, controles, mata todo. Lo que pasó es que espacio público está exterminando esto. Ok, entonces ya se acabó la historia de la calle para los adultos. Ya se acabó la calle del porno. Entonces, a mí me parece muy curioso que justamente al lado de una iglesia estén vendiendo este tipo de contenido. Hola, amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jorge. Jorge, ¿cuánto tiempo llevas aquí vendiendo películas o de pronto revistas de contenido para adultos? Como 17 años más o menos. También llevas bastante tiempo dedicado a este negocio. ¿Y espacio público los molestaba mucho a ustedes? Nos carrereaban mucho, nos cerraban las vías donde nos podíamos volar. ¿Solamente por vender porno? Por vender porno. Eso no era tanto por vender la película normal, sino la pornografía. ¿Y cuando salían los feligreses de la iglesia, no los insultaban? No, no, un cura, si a veces pasaba... ¿Y los feligreses de la iglesia? O salían de la iglesia a comprarles a ustedes las películas, diga la verdad. También, también pasó eso muchas veces, también pasa eso muchas veces, pero también no ocurrió... No es pecado, no es pecado tampoco. El porno es un instinto que nos regaló el padre, el poder superior. Bueno, ya habéis visto que a pesar de que esta calle sí ha cambiado mucho, uno puede seguir viniendo a encontrar lo que desea. Bueno, hasta aquí llega mi recorrido por La Candelaria. Creo que os habéis dado cuenta que es un barrio que tiene bastante comercio, muchísimo comercio. Todo lo que tú quieras encontrar, vienes al centro de Medellín y lo consigues. Y además, otra cosa que os quería decir es que a pesar de uno venir al centro y ver esta cantidad de gente, este bullicio, esto a partir de las 7 de la noche merma muchísimo porque todo el mundo sale para sus barrios. Es una zona muy comercial a la que la gente de otros lugares viene a trabajar y a buscar comida, ropa, zapatos, como os digo, lo que necesitéis aquí en el centro de Medellín. Yo me voy para mi casa también. Chao. Sin duda, Junín es un referente de ciudad y sin duda las personas que vengan aquí a la capital anquequeña tienen que ir a Junín, como decimos, a Juninear. Y es aquí a comprar, a mirar, a compartir. Bueno, y también, pues obviamente el tema de las artesanías no pueden faltar. Muy tradicionales y muy de nuestra cultura. Aquí hay un pasaje, creo que ya les voy a mostrar por dónde, aquí lo encontré. Acá encontré ese, como le decimos acá en Antioquia, el pasaje se llama Mi Viejo Pueblo. Ustedes pueden aquí encontrar artesanías, venga, entremos. Ustedes ven acá todas las artesanías. Hola, ¿cómo están? Buenas. Buenas. Bien, pues. Muchas gracias. Esculturas de Botero. Las esculturas de Botero. Yo le hago una preguntita acá a usted que está tan formal conmigo, que cuando un turista viene acá a Juninear, como nosotros le llamamos, ¿qué tanto les gustan como estas artesanías y qué es lo que más llevan? Llevan mucho las camisetas, las gorras, las esculturas. No, llevan de todo, dulces, llevan mucha variedad de cositas. ¿Y acá, en qué horario se encuentran ustedes acá en este pasaje comercial? De 9 a 7. De 9 a 7 de la noche. Listo. Muchísimas gracias. ¿Está Ruanas a cómo vestir? A 140. Qué bonita. ¿Todas a 140? No, algunas varían de precio. Tenemos sombreros desde 12 mil pesos hasta 220 del Aguadeño y también tenemos el sombrero ¿Sabes cuál me falta hoy? Me gusta mucho. No, llanero yo no creo que tenga. A veces arriba es como llanero, ¿cierto? Me falta decir uno de estos. ¿Qué sombrero es ese? ¿Cómo se llama el sombrero? Ese es de Moriche. No, eso es una palma. ¿Una palma? Ajá. ¿Y dónde es? Pero es como característico de alguna región. No, eso lo hace. O sea, es de que una persona sepa trabajar esa palma de Moriche hace eso en Santa Fe de Antioquia, en Sopetrán, en donde quiera. ¿Es como para la playa y eso, cierto? Sí, se usan mucho para la playa. ¿Para la playa con Junín o qué? Porque ya no. Para la playa con Cartagena. Sí, sí. Cartagena, usted es que el señor ya peñó Cartagena. Le salió un saludo. Chao, mujer, muchas gracias. Muchas gracias. Hay gusto por acá lo que necesito. Gracias. Vamos a seguir caminando Junín. Ya vamos a terminar. Este es otro lugar icónico que se llama Versalles. Versalles es una panadería también muy famosa que viene muchos años. Y obviamente acá se reúnen muchas personas a tomar tinto, a compartir. Ustedes pueden ver también que es otro tipo de repostería diferente a la que veíamos de Lasto, pero que también es bastante famosa y que gusta realmente. En Junín ustedes no pueden dejar de estar esos lugares que les acabo de mostrar. Y acá, bueno, les va a mostrar algo que tiene Junín, que es como medio escondido. Acá ya es como productos para adultos, ropa interior para adultos, juguetes sexuales. Y al frente también hay pues para consumir fruta. ¿Has dicho? Aquí hay de todo. Y no puedo dejar de mostrarles el arte que se vive en Junín también. Aquí hay una galería de arte donde ustedes pueden ver toda clase de pinturas. Miren. Figuras, pinturas, para todos los gustos. Con eso se termina la calle Junín y ya llegamos al Parque Bolívar. El cosmático Parque Bolívar de la ciudad. Ah, bueno, por acá tenemos al artista. Compañeros, compañeros, no nos podemos ir del centro de la ciudad, el corazón de Medellín, la Comuna 10, sin estar en la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín. Y es que les voy a mostrar un montón de cosas interesantes, datos curiosos, conocer un poco más de esta estructura, pues que si bien muchos hemos recorrido y hemos entrado, quizás no conocemos tanto al respecto. Y es que estamos en el barrio específicamente Villanueva. Esta catedral se conocía antes como la Catedral de Villanueva y es la más importante para la arquidiócesis de Medellín, sede del arzobispo. Entonces, hombre, no nos podíamos ir de acá sin conocer este lugar y sin tener unos datos curiosos también sobre la historia, porque también es conocida como una de las estructuras o edificios con más ladrillos cosidos incluso del mundo. Entonces les voy a mostrar y les voy a presentar, y es que estoy con el padre Rafael Gómez, él es un archivista de la arquidiócesis y nos va a hablar un poco más de esta parroquia. Veníamos entonces, padre, también conversando acá un poco de esta estructura de las más grandes del mundo, que me sorprende mucho, que tiene más de un millón también de ladrillos cosidos, que van a hablar también del diseño. Usted, padre, a nivel arquitectónico o artístico, ¿cómo cataloga esta catedral? Bueno, a nivel artístico se le llama que es una construcción de estilo neorrománico. El arquitecto es un francés, Carlos Carré, quien en 1889 llega a Medellín, presenta planos para la construcción de la catedral y en 1890 inicia la construcción de este majestuoso templo. O sea, fue entonces casi medio siglo, podemos decir casi 50 años, 40 años más o menos, para que se desarrollara toda esta construcción. Sí, porque empieza en 1890, en 1917 concluye la obra negra de la catedral y es el 11 de agosto de 1931 cuando se inaugura el templo. Bueno, padre, acá entonces vamos a seguir conociendo aquí toda esta estructura, venga si quiere por este lado. Y hombre, no me puedo ir de acá sin presentarles a Ovidio Marulanda, él es uno de los sacristanes de acá, de la catedral, que qué bueno pues también contar con su presencia. Don Ovidio, cuéntenos esta puerta, ¿a dónde nos lleva? Esta puerta nos lleva al ascensor, que es del año 1932. Ah, bueno. Y nos conduce al órgano que hace el sonido musical a la catedral. Tenemos entonces toda una religia acá, ¿de cuándo? ¿1932? Sí. ¿Listo? Hágale, vamos a conocer también el coro y a mostrar este ascensor. La primera vez que cerramos, si no nos subimos. Si no nos podemos subir. Si no nos subimos. Luego nos subimos. Ah, ¿y si uno no cierra uno, ustedes no subimos? No subimos. Y usted, acá, a Ovidio, en la catedral, ¿hace cuánto tiempo trabaja? Llevo 12 años trabajando aquí en la catedral. Más de una década ya lleva aquí. Sí, 12 años. ¿Qué me toca hacer? Abrir las puertas, cerrar las puertas, mirar que no ya se nos quede la gente de la calle. Si no hay quien proclame la palabra, proclamar la palabra, o sea, leer la palabra antes de no ser doctorado, leer el evangelio. De todo. Es decir, es todero. Hoy en día que no sea todero no sirve ninguna parte. Parémonos acá para mostrar este fondo que tenemos y esta vista tan espectacular, esto tan imponente como lo es la catedral. Padre, un mensaje de despedida y también de invitación para todas las personas que nos ven, para que también conozcan esta catedral. Bueno, pues valoremos nuestros templos como expresión de la fe del pueblo católico. Acudamos a ellos. Y qué bueno que vengan aquí al Parque de Bolívar en el centro de Medellín y conozcan esta gran majestuosidad de templo. Es la catedral más grande de Colombia. Valoremosla, querámosla y sintámonos orgullosos porque esto es trabajo paisa. Acá desde la cúpula de la Catedral Metropolitana nos vamos despidiendo de Let's Go Medellín. Estamos más o menos a una altura de unos 18 o 20 pisos sobre el Parque de Simón Bolívar en todo el centro de la ciudad. Con esta hermosa vista nos despedimos hoy en su programa Let's Go Medellín, un programa de toda la gente. Let's Go Medellín Let's Go Medellín Let's Go Medellín Let's Go Medellín El anterior programa llegó a usted por cortesía de Coordinadora. Están de colores y en agosto las calles se nos llenen de flores que la gente que es buena se sienta en los balcones y los rojos y verdes en frente sin temores, campesinos y ancestros. No seremos perfectos, pero somos arrieros, viajeros de este tiempo. Llego a mi barrio y veo flores y escalas que suben hasta tu espalda. Son cuadras parecidas a tu espalda. Están pura y natural como las bellas montañas. Linda y coqueta. Cuando el barrio se enfiesta...